Te lo di todo y me traicionaste, desafiaste a las personas en las que más confío por ti NGP The Soul, ¿por qué tenías que hacerme eso? Si nunca te fui infiel, a mis conscientes, si supieras lo mucho que duele Estoy abusivo para dominarme ¿Cuál fue el motivo mi loca para tú pagarme así? Si todo te lo di me comporté como un varón, nunca mal procedí Y solo por ti vivir no le encuentro la lógica, tu estúpida traición seguimos siendo aunque nunca fuimos Sigo queriendo y nunca quisimos, sigo viviendo y nunca vivimos Sigo muriendo aunque nunca morimos, sigo sintiendo aunque nunca sentimos Pues nuestra relación fue singular, solo yo te amé tan regular fue tu pantalla Ahora debes de estar en algún lugar, llorando sin parar pensando que fuiste canalla Pero en la vida a nadie le dan medalla jugando Con el sentimiento de otra gente, no habrá soldado que muere en batalla de amor sin dolor Todo radica en la mente, en NGP The Soul Tú pensaste que yo me iba a quedar con la mano cruzada, pero no fue así Mírate ahora como tú me lloras, perdida en las colas, solita y sin mí Mírate ahora como tú me lloras, perdida en las colas, solita y sin mí Tú no supiste valorar el ángel que Dios te puso en el camino para cumplir contigo el mandato divino Cortándote como una mala, te sentiste grande, qué pena mami me da tu destino A ti no te importa na', tú eres una de esas cartas, tus amigas te dañaron Solo piensa en vanidad y en coche caro, le debes dar un paro a tu corazón avaro Por culpa de tu traición yo no le paro Aunque después me lamente y llore severamente Aunque me sienta herido de muerte, lo mejor es no darle mente Aunque mi alma se muera de pena lentamente y mi dolor se evidente La felicidad yo sé que regresará de nuevo a mí con el amor de otra gente Tú pensaste que yo me iba a quedar con la mano cruzada, pero no fue así Mírate ahora como tú me lloras, perdida en las colas, solita y sin mí Mírate ahora como tú me lloras, perdida en las colas, solita y sin mí 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 Mami, te portaste mal conmigo La disconsciente Solita y sin mí 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 Solita y sin mí